Yo soy quien soy, y no me parezco a nane, me cuadro, y el chimpito de esos aires, mis compañeros, son muy buenos animales Vaca vieja Chivo simulas uno que otro viejo Trabajando por lo que más quieres, con Ricardo Hernández, avanzamos Fierro, estamos en la entrevista con Ricardo Hernández y con Manuel Osuna, amigos míos ¿Cómo te hago yo? Dos jóvenes, y yo siempre he dicho que el relevo generacional se representa mucho en Manuel, yo lo había dicho Ahora en Ricardo, en Arturo Duarte, en Bernardino, y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros Ricardo No, pues a mí me da más gusto esta oportunidad, ya tenía ganas de venir para acá, lo habíamos platicado varias veces Y qué bueno que hoy se da mi bollo Ricardo, primero que nada, ¿cómo te ha ido en lo que llevas en esta semana y un día que llevas de campaña? Fíjate que ha sido un recorrido intenso, ha sido un reencuentro con muchos camaradas, con muchos amigos Nosotros somos gente que, igual que ustedes, gente esforzada, hemos visto a Manuel Osuna y yo, un chorro de gente Pero lo que más llama la atención es cómo cada día somos más, cómo la gente se está sumando Y ha habido de todo, porque la raza nos comparte sus historias, sus ideas, sus inquietudes, sus reclamos Nos ha tocado de todo, pero ha sido de las experiencias más aleccionadoras el poder estar con ese contacto con la gente a la que más nos debemos Manuel, ¿cómo te sientes tú como replete de Ricardo? Muy fortalecido, yo quiero decirte que, primero porque Ricardo y yo somos amigos de mucho tiempo Yo lo conozco y hemos sentido, como él lo expresa, que la gente nos ha recibido con mucha alegría, con mucho entusiasmo Y no tengo ninguna duda de que Ricardo y yo vamos a llegar a la victoria el 7 de julio Tú tienes uno de los sectores que aparentemente se ven muy fuertes, no digo, hablando de lana Pero también tienes unos sectores bien jodidos, eh, jodidísimos, las Cucas, las Lombardo, los Tascales, los Salamitos, Lomas Rodríguez Mira, ahí, en ese pedazo, ¿cómo te sientes tú? Digo, porque tú fuiste diputado, pero fuiste por otro sector que también está bien jodido, que es este Pero, ¿cómo te has sentido tú en este estudio? Mira, lo que estás diciendo, así es, el distrito 5 es un distrito de contrastes Porque hay gente, familias impudientes, pero también hay lugares en donde hay muchas necesidades Y ahí lo que estamos haciendo es ubicando muy bien el lugar en el que estamos parados, porque eso se trata Los candidatos normalmente caen en la tentación de pensar que la gente debe pensar como uno, y el cotorroso al revés Nosotros debemos de estar al nivel de lo que la gente está padeciendo y está sirviendo, está viviendo Y en ese sentido, nosotros estamos dirigiendo propuestas serias, que podamos cumplir, porque somos gente responsable Y que den respuesta a lo que están demandando en esos sectores de la población Entonces, ha habido un click, ha habido un trabajo intenso, cercano a la gente que está dando resultados Tú tienes, pues vamos a decir, algo bueno, pero puedes tomar lo más lo que es tu padre Padre político de toda la vida, ya exalcal, ejecutado, 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 sí, toda su vida dentro de esto No te ha pegado eso todavía Mi padre es un viejón a todo dar, hay una relación de padre e hijo muy cercana En donde yo tengo un maestro en mi casa, pero también tengo mi vida propia Tengo mi carrera política que he venido construyendo Y quiero decirte que en la casa, que hay una conversación, una comunicación entre mi familia Que es muy común, una familia común y corriente También hay discrepancias, no te creas Hay veces en que no coincidimos en temas y los discutimos y los debatimos Y agarra cada quien para donde cree que es conveniente Y me he equivocado, pero también he tenido razón No creas que... es una familia en la que hay mucha comunicación, hay mucho cariño Lo que sí, tengo un maestro en mi casa, que me da los mejores consejos que un padre le da a su hijo Y eso por supuesto que siempre va a ser una ventaja ¿En cuántos ejes está dividida tu campaña, tus propuestas de campaña? Mira, traemos varios, de hecho, estamos haciendo un estudio muy importante El PRI ha postulado en el Estado a jóvenes, a mujeres, a hombres ya de mayor edad Y hemos hecho un trabajo en conjunto porque juntos vamos a legislar Con los diferentes perfiles y las diferentes circunstancias de cada distrito El PRI trae su propia plataforma en donde entran todos los temas Y que por supuesto Manuel Osuna y yo abrazamos esas propuestas Pero tenemos también las propias Tenemos temas que tienen que ver con la juventud Temas que tienen que ver con la educación Para que nosotros podamos bajar recursos y programas Hay muchos programas, pero que no aterrizan Hay muchas becas para deportistas Y ahí andamos viendo como batallan para ir a representarnos a competencias La idea que nosotros tenemos es apostarle a la transparencia Que las cosas aterricen, que lleguen a la rendición de cuentas Tenemos una idea que tiene que ver con la educación Con la economía Que tiene que ver con el desarrollo de Culiacán Con el comportamiento urbano de la ciudad Traemos muchas ideas que van a dar respuesta a demandas muy sentidas de Culiacán Porque no somos ningunos improvisados Y porque tampoco vamos a estar haciendo propuestas que sean ocurrencias Son propuestas de situaciones que estamos viviendo Porque Culiacán está creciendo, está avanzando Pero le falta mucho todavía Y eso es donde vamos a centrar nosotros Yo siempre les digo De hecho Manuel ya nos ha acompañado alguna vez aquí Que la idea de grabar aquí en una invasión Es mostrar la verdadera cara de Culiacán Porque cuando haces un spot o haces algo para la televisión Pues buscas un lugar bonito, una casa bonita, un racionamiento Entonces yo te digo ¿Tienes algo preparado para ayudar con esto? En realidad aquí vivía alguien y se salió porque se le cayó un burro ¿Tú lo invadiste? Al invasor lo invadiste Al invasor lo invadí No, ya que no nos hacemos Cada vez los estudiantes Si tienen algo preparado para eso Ya para... No digo terminar porque va a ser imposible que lo terminen Pero si para ayudar a esta gente Mira, nosotros estamos muy conscientes de la realidad que prevalece Y este tipo de ejercicios Y que bueno que lo hagas Goyo Porque aquí has sentado a gente muy importante Y este tipo de cosas sensibilizan ¿No? Nosotros no estamos ajenos a esta realidad Pero tú estás contribuyendo a eso y tu programa Y que bueno que así sea Y nosotros lo primero que tenemos que darle a esta gente Es certidumbre jurídica Ellos tienen una necesidad de vivir en algún lugar Y ellos tienen por necesidad que hacer esto Entonces hay que darles certeza Hay que darle orden Y por supuesto que lo que nosotros queremos es que Los proyectos y lo que estamos pretendiendo bajar Llegue a la gente que más lo necesite Que llegue a la gente que tenga más carencias Porque los otros como quiera ya lo hacen El chiste es que nosotros podamos estar al nivel de una sociedad Que está demandando más y que además merece mucho más ¿Tú te tocaría un año? Si ganas Si ganas Yo creo que sí Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a echar a andar una estrategia De relaciones que la vida en su generosidad Me ha permitido hacer Amigos con los que cuento Para que eso sea un beneficio para Culiacán Y nosotros estamos pensando Que le vaya bien a Sinaloa y a los sinaloenses Y para eso cuentan con nosotros Como contrario Ustedes tienen a un viejo lobo ahí Que fue panista Que ahora anda solo independiente Al maquillo Y es un grumpo para decir una cosa según O sea, él habla su verdad Yo pregunto Ya van dos También el pan por ahí con Morachi No sé cómo se llama la señora Que su esposo es Marco Antonio Se suelta Todos lo conocemos A los que hemos andado ahí No le temen ustedes a que Bueno, ya van dos denuncias que levanta ¿No? Marco Antonio o algo así Y han tenido dos respuestas Dos respuestas negativas ellos ¿Qué pasa con el maquillo? Mira Dos cosas La primera Es que bienvenida a las candidaturas independientes Lo digo con toda claridad Qué bueno Que haya una nueva forma de participar Y es parte de la frase Y qué bueno que así sea Pero respecto a él Y a todos los candidatos Por lo menos del quinto distrito Tenemos algo en común Todos Y me incluyo Somos gente de bien Somos gente que trabaja en Culiacán Que vivimos aquí Y que obviamente Estoy seguro que en el transcurso de esta campaña Va a ser muy evidente que tenemos entre todos Muchas cosas en común De entrada una muy importante Es que todos somos gente de bien Y también La campaña Nos va a permitir Fijar posturas Respecto a temas En los que seguramente Va a haber discrepancia Y qué bueno Y va a haber debate Y confrontación de ideas Y qué bueno Así es Ellos Tienen todo mi respeto Yo Respecto a sus estrategias Pero nosotros estamos trabajando Para ganar Nosotros estamos trabajando Para ganar Para merecernos este triunfo Y estamos en una campaña Intensa Una campaña muy cercana A la gente Que es evidentemente efectiva Y que además Asegura que nosotros Manuel Osuna y su servidor Vamos a ganar esta elección Porque para eso estamos trabajando Y tenemos ambos La experiencia De haber ganado elecciones Nosotros ya hemos ganado elecciones Nosotros sabemos Qué estamos haciendo Nosotros sabemos Qué es lo que hace falta Y eso es lo que estamos trabajando Por ahí Este El presidente Del PAN Nacional Dice Ese es para Manuel Que le ha tocado Ser delegado en varias partes Este Que Que Él pronostica Que el PAN Va a ganar la mayoría ¿Tú crees que vaya a pasar eso En Sinaloa Manuel? Tú que has sido delegado En varios municipios Ya del PRI Claro que no lo creo Es obvio Es obvio Que hay Distritos más competidos Que otros Yo Quisiera hablar Por Culiacán Que es mi responsabilidad Como presidente del PRI Nosotros vamos a ganar Tranquilamente El 5 El 7 Y la parte Con lo que corresponde Del tercero Con Ebelio Plata Habrá otros Más competidos Donde yo no tengo duda De que el PRI Va a poner lo mejor De su parte Y ellos harán lo suyo Y que al final del día El El Elector va a ser El que decida Como en toda la elección El 7 de junio Yo quiero decirte Que la campaña Es como un partido De fútbol Hay un árbitro Que es el INE Cada quien juega Su estrategia Su acercamiento Con la gente Termina Y todos tenemos Que agarrarnos de la mano Por Sinaloa Como lo dice aquí Ricardo Apoyando al gobernador Apoyando a un alcalde Que anda en chinga Haciendo mucho trabajo Desde que entró Y yo Tengo La confianza En que aquí En el quinto distrito Los electores Nos van a dar Su voto a favor Porque Ricardo Es un excelente candidato Porque tenemos Un muy buen partido Que siempre está cerca De la gente De manera permanente Y porque bueno El trabajo De la obra Del ayuntamiento Pues se Se identifica Con los gobiernos del PRI Yo desde que empezaste Tu campaña Yo siempre dije Que aquí te fortalecía mucho Sin duda Manolo Zola Porque Todos lo conocemos Es un chambeador De toda la vida Lo conocemos aparte No es un chambeador Se ha partido la madre Para estar donde está Y eso es lo que nos gusta Hablando del INE El INE Hice un ajustadero Por todos lados No puedes gastar No puedes caminar mucho No puedes traer De playera No puedes saludar A tal gente En ciertas horas ¿Cómo andas tú Con el rollo Hablando del tope Del gasto? Porque andas Andas Ya están tirando chingazos Que si ya te pasaste Y eso Pues no creo Porque ni agua hay a veces No mira Eso es parte De la estrategia Que plantea cada quien Yo veo Con mucha claridad Que quienes Con toda certeza Saben que con votos No la hacen Pues están viendo Como en la mesa Pero mira Consciente Porque nosotros Respetamos a la autoridad Electoral Y nosotros incluso Apoyamos a la autoridad Electoral Con quien tenemos Incluso una responsabilidad Compartida Nosotros igual que ellos Como candidatos Como partidos políticos Y la autoridad electoral Tenemos la responsabilidad De mover El interés de la gente Para que salga a votar Y en esa responsabilidad Compartida Nosotros estamos Conscientes De que vamos a estar Fiscalizados Como nunca Pero como siempre Seremos los primeros En transparentar Nuestros gastos Y estar dentro De lo que marca La normatividad Es una campaña Austera Es una campaña Corta Y que en todo momento Yo estoy Incluso diario Estamos informando De los gastos Que estamos teniendo No va a haber Tal situación No va a haber tal cosa Y no basta Que los otros Lo señalen Para que eso sea cierto Pero respeto Esto es algo Es una estrategia Sí, yo entiendo Porque empezaron Empezaron con eso Que si habías gastado De mal Que si habías pegado Publicidad Donde no había O sea, ya dices tú Y yo no he escuchado Que tú les contestes O digo yo A lo mejor no quieren Que en un jueguito Ya dijeron Que no van ustedes A debatir Si no es A través del INE Y ya los iba a invitar Y ya tenía todo listo Ya le he dicho No, entonces Me deciden El INE Me deciden Yo me gustaría Esto lo hacemos corto con la intención De que la raza lo vea Porque a veces estás viendo algo Entonces vamos a hacer algo Que nos dé un mensaje para la raza Y tú cierras también con un mensaje Yo solamente quiero decirle A los ciudadanos del quinto distrito Que Ricardo Hernández Es el candidato joven del PRI Vamos él y yo en fórmula Que estamos haciendo un contacto Muy intenso con la gente Que traemos propuestas muy importantes De educación, de bienestar para las familias Que principalmente el gasto en obra Que se ejerce en los municipios Viene de la federación Y que Ricardo va a ser un gran gestor para todos En beneficio de las familias Ojalá podamos contar con su apoyo Y que el 7 de junio Celebremos y tengamos a Ricardo Hernández Como un gran legislador Que lo va a hacer sin duda Muchas gracias migoyo Por la oportunidad de estar aquí De saludarte a ti Y a todos los que integran este programa Decirles que vamos a seguir Con estos recorridos importantes Manuel Osuna y yo somos gente de bien Gente talachera y trabajadora Somos gente con una hoja de vida limpia Gente transparente Y que estamos conscientes De lo que estamos haciendo Que nosotros vamos a estar siempre Al nivel de la expectativa que se tiene Porque lo de menos Lo de menos O sea la elección se trata De ver con mucho ¿Quién es el candidato más útil? ¿Quién le puede servir a Culiacán? La elección no se trata De los candidatos La elección se trata Del lugar en el que tú quieres vivir La elección se trata De tu familia Y yo me he preparado Para este momento De mi vida Ojalá me es la oportunidad De demostrarte Lo que soy capaz de hacer Y voy a hacer que con mi trabajo Se sientan muy orgullosos Y muy orgullosos De haberme apoyado Porque soy talachero Y trabajador igual que ustedes Con el compromiso De que cuando ganan Regresen Y antes Cuando quieras Manuel si regresó Yo tengo comienzo Que pueda regresar Aquí lo esperamos Pierro Recuerden De ver Si la invitación Para que vayan Ni vote por el que quieran Bueno Preferencia por ellos Pero Si salgan a votar Porque Después andamos renegando Que si Este le hizo mal Y le decía Le preguntan ¿Votaste? No, no he votado No, yo no voto Entonces no te chingando No te chingando Te renegan La gente Vamos a perder Con la rola de Ricardo Y nos vamos Trabajando Por lo que más quieres Con Ricardo Hernández Avanzamos Y nos va a seguir Venga ¡Venga! ¡Venga, vamos!